Sí, acá estamos haciéndole honor a esta profesión tan linda y bueno, un saludo muy especial a todos mis colegas en general, ¿no? En este día. ¿Qué hacen ustedes aquí? Bueno, nosotros aquí tenemos una especialidad que es hemodiálisis, es una sala de hemodiálisis específicamente, así que bueno, hacemos esa tarea, hemodiálisis a los pacientes. ¿Cómo es el día a día de su trabajo? El día a día de nuestro trabajo es emocionante a veces, a veces son días duros, a veces que son más tranquilos, pero bueno, siempre poniendo la mejor onda, la mejor predisposición de todo el personal, tanto enfermería como la parte de mucama, administración, los médicos que siempre están junto a nosotros, así que día a día hay veces, como te digo, a veces tranquilo, hay veces movido, pero bueno, acá siempre poniéndole siempre la mejor onda y llevando esto adelante, como todas las enfermeras y todo en general. Hablaba de días duros, días un poco mejores, ¿cómo es convivir muchas veces con el dolor del otro? Mira, es algo que hay que saber manejarlo con los años, no es fácil. Nosotros en nuestra especialidad creamos un vínculo muy especial con el paciente, en cierta forma pasa a ser forma de nuestras vidas, pasan a pertenecer a nuestras vidas, así que bueno, eso es un vínculo sumamente especial y es muy difícil a veces convivir con el dolor, pero bueno, uno tiene esa parte de profesionalismo donde debe actuar. Después uno, bueno, tiene lo que siente interiormente, somos seres humanos, tenemos muchas emociones y todo eso, pero bueno, esto para nosotros es una vocación de servicio, nos gusta en lo personal, me encanta lo que hago, no me disgusta lo que hago y es un placer hacerlo, ¿no? Desde chica yo siempre me veía con un uniforme, no sabía de qué es lo que iba a ser el uniforme, pero sí me veía con un uniforme, bueno, es este y es un honor para mí. Las personas que vienen aquí a hacerse diálisis es de manera diaria, dos veces por semana, ¿cómo es? Hablando de lo que es el vínculo con la persona. Sí, el paciente que viene a diálisis tiene un tratamiento de tres días a la semana, cuatro horas, que es lo más lógico y mejor para el paciente, con mejor calidad de vida, pero sí, el paciente en la semana te tiene que venir tres veces a la semana, que es el tratamiento, digamos, por semana, pero bueno, hay pacientes que llevan un largo tiempo hasta que, bueno, se pueden inscribir con un trasplante o un cadavérico o un trasplante, digamos, donante vivo, que puede ser un familiar, pero bueno, mientras tanto, ese es el tratamiento acorde al paciente, o sea, el paciente tiene que asistir a diálisis. ¿Cómo podrían definir la profesión? ¿Qué te sale cuando hablas de tu trabajo? Mira, a mí me vienen muchas emociones, ¿no? Y una es servir y atender y brindar todo lo mejor que hay en mi ser, digamos, ¿no? Brindar el orgullo de poder servir, de poder brindar y ayudar en cierta forma a esa gente, porque uno es un combo, no es solamente colocar la inyección, sino que es un combo lo que nosotros le damos a la gente, ¿no? Es un paciente, siempre somos expertos, ser enfermeras, también somos psicólogos, somos, hay veces, escuchar al paciente y somos amigos, no sé, en cierta forma, la palabra amigo es muy especial, pero con ellos, entonces, servimos algo muy especial que es la amistad con ellos, para que ellos se sientan cómodos, cada vez que vienen es muy difícil para ellos, se sientan lo mejor posible en diálisis o acá en nuestra profesión, en la clínica.